hola buenos días buenas tardes buenas noches para todos aquellos que nos estén viendo hoy les voy a hacer un vídeo cortito es un pan exquisito de manteca que se hace en muy poco tiempo el tiempo de preparación es mínimo como ven yo acá ya tengo todos los ingredientes prontos al finalizar el vídeo les dejaré la receta completa así que comenzamos aquí tengo 320 centímetros cúbicos de agua tibia a la cual le agregaré la levadura seca ya esto lo vamos dejando de lado vamos introduciendo en nuestra cubeta el agua tibia con la levadura con la levadura seca ya introducimos y como saben que los líquidos van primero ahora manteca pomada en este caso yo la puse cerca de la fuente de calor y más que pomada se derritió pero ustedes lo pueden hacer así como como quieran lo principal es que tenga la manteca no les digo las cantidades porque ya saben que van a estar al finalizar el vídeo ahora la leche en polvo con el azúcar por último agregaremos agregaremos la sal ahora ahora pondremos la cubeta con todos nuestros ingredientes que como ven son pocos y es muy sencillo la pondremos en la paletera a continuación prenderé la paletera a continuación prenderé la paletera a la cual le voy a dar acá voy a mostrarles acá voy a mostrarles le voy a dar el menú va a ser menú 5 3, 4, 5 aquí ya nos está marcando un tostado medio si lo quieren más lo pueden hacer pero a mí me gusta medianamente doradito así que ahora le damos al botón de inicio y en una hora veinte como nos está marcando aquí si lo pueden ver bien regresaré mostrándoles este pan agradezco a los nuevos suscriptores en la segunda parte del video pasaré a dar los nombres espero que se suscriban que le den un like y les muestro dentro de una hora vemos como quedó este riquísimo pan de manteca aquí como pueden ver ya está en proceso nuestro pan solamente a modo de que vean nada más como está amasando ya nuestra máquina así que ahora en un ratito nos vemos la máquina nos está avisando de que nuestro pan está listo ahora cuando enfríe ya lo mostraré y lo cortaré bueno he vuelto ya pasó la hora veinte y aquí tenemos el resultado un hermoso pan vean la verdad que es una esponja como me quedó riquísimo ahora ah miren creció al doble de su tamaño al doble de su tamaño pero está súper liviano ahora la prueba de fuego que es cortarlo para ver la miga por dentro miren lo que es esto miren lo que es esto espectacular a ver si lo pueden apreciar ahí vieron vieron y vuelve al lugar vieron así me quedó riquísimo riquísimo la verdad hasta yo misma estoy asombrada con el resultado porque me quedó espectacular y eso que no es la primera vez que lo hago pero acá está el resultado bueno ahora mientras ustedes se deleitan con esto yo voy a pasar a saludar a mis nuevos suscriptores un agradecimiento muy especial a Marcela Ríos Gloria Alvarado Cintia Lastarria Eugenia Insaurralde Milagros Díaz Armen Angelina Ríos Graciela Ibarra Torres y un saludo muy especial a un suscriptor hombre que se animó Eduardo Herbias un aplauso para él y un abrazo enorme a nuestra suscriptora Agustina Ana Vela que gracias a mi video ella me mandó un comentario y gracias a eso ya decidió qué panetera comprar entonces tendrá una punta como la mía gracias 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 bendiciones para todos ustedes hacer hacer este exquisito pan y comenten por favor les voy a pedir algo cuando me comenten o se suscriban díganme desde dónde lo están haciendo para que yo sepa muchísimas gracias hoy se notó la ausencia de Bianca pero como es fin de semana ella ha salido con los padres entonces sola hice este pan pero ya tendremos a Bianca en un próximo video gracias gracias nuevamente gracias y bendiciones a todos suscríbanse denme un like y bendiciones gracias ¡Gracias!